Falleció anoche el doctor Franklin Almeida Ranciere. Yo tengo buenos recuerdos de Franklin, a mí me trató con mucha distinción como periodista. Lo entrevistaba muchas veces, porque iba muchas veces a su oficina, también a la casa, llegué a ir varias veces, y siempre me trató con mucha movilidad, mucha movilidad. Así es que paz a su alma. Yo no tuve ese gran contacto, solo un momento de confrontación, cuando él era ministro de Interior y Policía, fruto de los préstamos que se otorgaban en los barrios seguros. Yo tenía una comunidad, siendo yo diputado, la cual tutelaba, que era en Tamboril, y se implementó un barrio seguro, y yo tuve muchos encontronazos por ese tema. Desde el Congreso, con el amigo Franklin, pero tengo mucho respeto y admiración por el servicio que le hizo al país, porque tú podrías estar de acuerdo o no con él, pero indiscutiblemente que su vida y su trayectoria política impactó la vida de la nación en la construcción de la democracia, y en la formación de dos partidos políticos, donde se destacó significativamente. Así es, no se ha revelado la causa de la muerte, aunque ya, ya, porque sabíamos que ya tenía algunas circunstancias difíciles. Sí, la definió el partido a través de su vocero, dijo que él había tenido durante los últimos días, el amigo Omar Liriano, dijo que durante los últimos días, cuatro o cinco días, él había tenido una taquicardia muy intensa, y que su médico, el doctor tuyo, le dijo que tenía que tener cuidado y recogerse a una tranquilidad, porque su músculo... Ya él tenía un tiemposito que no estaba, que no se... Porque el músculo del corazón se había... Estaba como cansado. Ok. Y fruto de la taquicardia excesiva que duró varios días. Entonces parece que eso le produjo finalmente un paro cardíaco. Bueno. Fue lo que explicó el señor Omar Liriano. Vamos a darle las buenas tardes a la hija de Carmen Coriel, que vino hoy a representarla. Aquí está con nosotros. Señorita, ¿cómo está usted? Señorita, ¿cómo está? Esta sí es señorita, de verdad. ¿Cómo se siente? Hola, chicos. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Ángel. A los muchachos del control, de verdad. Un abrazo grande a cada uno de los amigos... La genética no se equivocó. ...radio escucha, que nos siguen cada día por esta CDN, en la radio 92.5 FM. Pues nada, en la expresión de la tarde, aquí estamos. Muchas informaciones, pero como ustedes comentaban en principio, yo creo que una noticia muy lamentable, a pesar de los desacuerdos que uno pudiera tener en términos políticos con el señor Franklin Almeida Ranciere, yo creo que... La vida es eso, acuerdos y desacuerdos. Ha sido una pérdida, ha sido una pérdida muy sentida, muy dolorosa, porque el señor Ranciere, Franklin, tuvo siempre una postura aguerrida, siempre fue un político aguerrido, no tan respetuoso, porque después que la gente se muere, le ponen, lo quieren volver santo. Don Franklin, nada de... Don Franklin decía sus verdades a la gente, cuando tenía que decírsela, era una persona de cierto... de mucho carácter. Yo, de verdad, desde aquí me uno al dolor que embarga a su esposa, su esposa, yo no sé, ustedes saben que era sobrina de Don Juan, de Don Juan Bosch, a mi amiga y hermana Sandra Severino, que también es de la fuerza del pueblo, que era como hija de esa casa, que era como hija de Franklin, y de verdad, y eso que dice el patrón Ángel, es así, Don Franklin estuvo, se mantuvo por unos días con una taquicardia, y los que sufrimos de taquicardia sabemos que una constante... Bueno, tú te asustaste el otro día y cogiste para el médico Huyen. Yo sufro de ella, yo sufro de taquicardia, yo desde jovencita la tengo, entonces, pero eso va debilitando tu músculo, y llega un momento en que no responde... Sí, porque lo presiona demasiado. Claro, es muy fuerte, yo, el día que yo llamé aquí, que mandé hasta la foto, yo llegué a los 200 latidos por minuto, o sea, es como tú sentir que se te está saliendo... El doble de lo normal. El doble de lo normal, o sea, yo llegué a 200. O sea, que eso podríamos decir como en los vehículos, por ejemplo, cuando un cable está aislando la corriente, cuando un cable está aislando la corriente, es que está recibiendo una descarga que no soporta el cable. Hay varios motivos, la mía es sinosis, creo que se le llama esa, que es la que se produce por, como si tú estuvieras haciendo ejercicio. ¿Tú viste como cuando tú haces ejercicio, que el corazón se te acelera? Normalmente, o sea, no te hace daño en el corazón, sino que es una taquicardia que la puede provocar el estrés, el tú andar rápido. Porque el corazón tiene como dos ventrículos, es que le llaman. Así es. Hay uno como que ala, y otro que... Sí, entonces, la mía... Fuerta. ...no es tan dañina. La mía se me produce si estoy muy rápido, si estoy muy estresada, si tengo mucho trabajo, si puede ser que por eso me... o me la provoque, por ejemplo, ahí me la provoque el café y la Coca-Cola. ¿Qué es diferente, por ejemplo, cuando uno se da un susto, Ángel? Es la que me da... No. Cuando uno se da un susto y corazón... Sí, sí, esa que a mí me da. La que a mí me da es como si me diera un susto. Yo digo, wow, como que tengo un presentimiento, como uno dice, que va a pasar algo malo. Así es que a mí me comienza. Pero realmente, de verdad, que cuando supe la noticia, yo hoy tuve mucho trabajo tempranitico, lo de la mañana, porque tenía que también trasladar a mi mamá a hacerse unos estudios. Y cuando lo supe, de verdad que me dio un bajón porque uno está perdiendo a los mejores, porque tienen un tipo diferente de hacer política, han hecho de la política una maestría, un oficio. No se le puede quitar a Frankel Almeida Ranciere esa parte honorable, honesta, ese político. Yo pienso que Frankel fue un político honesto. Sí, sí, sí. Pienso que sí. Yo sí, rabioso, malcriadísimo. Me daba un boche a cualquiera. Pero, mira, y también conocí a través de él, conocí a un ingeniero, sobrino de él, que tiene una empresa que se llama Piensa, que también, que es apellido Ranciere, que le hice unos trabajos de relaciones públicas una vez. Y de verdad que son una gente muy dulce, muy amable. Así que paz y conformidad a los familiares de, porque él era un hombre joven. Sí, un hombre joven que todavía tenía mucho que dar, pero esa taquicardia. Pero a mí me resulta que qué extraño, con tantos medicamentos que existen para ello. De hecho, se hace un... Sí, pero a lo mejor él tenía otro asunto y se le complicó. Hay un estudio que se hace. Oye, lo que me... Cuando ahora, cuando me pasó, a mí lo que me enviaron a un especialista, y me dijo el especialista... de algo se va a ir uno, patro. Que te hace un estudio, que entra en una cánula a tu corazón, y el... y el... como la vena o la arteria que provoca, lo que hacen es que te la queman, y ya no vuelve a funcionar. O sea, oye, lo que se hace es un producto... Es una especie de anulamiento. Te anulan esa parte, que no sé por qué el doctor, su doctor, el maravilloso doctor, el que todo lo sabe, no pudo hacerlo. Por eso a lo mejor tenía otras complicaciones que... Sí, pero la taquicardia no se deja. Que no le permitía hacer quizás... No se deja. Debieron de ingresar, lo debieron de... Pero la taquicardia cuando no son así de buena, que no son de la buena, como dice mi doctora. Porque todas las cosas no son iguales para los organismos. No, cada quien tiene una condición. hay un dolor de cabeza que para un... hay dolor de cabeza que son... Sí, que son... Además, lo que lo provoque. Son provocados por diferentes situaciones. Mi doctora me enseñó, mi doctora me enseñó a identificarlo. Como yo tengo una persona muy mayor en mi casa. Exacto. Sí, ella te dice... Sí, cuando es aquí, cuando es delante, cuando es ahí, que tú la sientes ahí encima de la hija. Cuando es delante, cuando es detrás, cuando es al lado, encima de la hija. O sea, tú puedes saber si es una migraña, si es un dolor de cabeza normal. Tú sientes que es como la cabeza entera. O si es por falta de hidratarte. Que tú te pones la mano, tú te pones la mano en los cabellos y tú sientes que te duele. Y si es por la presión alta, normalmente dice ella que es detrás, en el cuello que duele. Bueno. Bueno, señores, muchas informaciones, como dijo Carmen, muchas noticias. Mira, fue apresada ante ayer una que se había escapado de Haití, de la cárcel de Haití, cuando el asunto ese de las bandas, la señora Klaisser Emash. Una vez la apodaron la peligrosa fugitiva. Sería tan peligrosa, ciertamente. Aquí usa uno atajetivo a veces. A banda peligrosa, a banda, que anda fuertemente armada. Dice Leonel Fernández, el complejo de botellos. Sí. Pero lo importante es que venía para acá y fue atrapada. ¿Y a buscar? Aquí debía haber muchísimo de eso. Sí, siempre se pueden escapar algunos, pero si sacan la cabeza. Con ese tema de Haití, hoy vi una noticia que toma como referencia a Pedernales. Atención, Carlos Julio, Félix, que ha llamado la atención el establecimiento de una cantidad de casas de campaña, ¿no? Como de refugios, centros de refugios en torno a la línea fronteriza del lado haitiano, del lado haitiano, de las personas que huyen desde Puerto Príncipe, que se han ido estableciendo en esa zona. Ah, y pensaba que era de los que recogían paquetes. No, 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 de los que huyen por la inseguridad en Puerto Príncipe, se están refugiando ahí en, parece que es muy notorio en Pedernales, pero yo hago la elucubración de que deben estar en toda la frontera. ¿Ok? Y que quizás como en Pedernales a vos son puntos... Si es de su lado, mientras tanto, ¿verdad? Sí, pero es importante tener vigilancia sobre la operatividad de esos cordones que se van formando en torno a esos... Están más cerca. Claro, claro, entonces eso hay que tenerle un ojo echado a esos centros que se están instalando, esas caravanas que se han instalado y que se están colocando en la parte oriental de la frontera. Ángel, a mí me parece ensayo, a mí me parece ensayo y debemos de tener cuidado. Yo lo veía en el día de anoche. Pero que ensayen bien. No, lo que pasa es que te instalan... Pero que también nosotros debemos ensayar. Sí, pero que te instalan una cosita... No, te instalan una cosita, tú la dejas pasar, pero es que está un chima para allá. Y cuando tú vienes a ver... Están de este lado. Están de este lado y en mayoría... Y entran con los mercados. Nadie sabe construir más rápido que un haitiano. Y más cuando son barrancones, tú... Imagínate, son expertos... Son... Te digo que tú... En barrancones. Pegando. Cuando son... Pero no es con blu, no, eso es pegar cuatro palos, tumbar un palo, una mato, cuatro palos... Tú te amaneces con un barrio. Un cuadro. Tú te amaneces con un barrio. Tú amaneces. Tú amaneces con un barrio. Aquí, en todas las rigolas, en todas las áreas de Reguillo, de nuestras zonas productivas... En una madrugada. Ellos se han estado instalando. Miren, leí una información de que ya algunos comerciantes chinos han comenzado a ponerse al día. Incluso la embajada de China habló del tema. Y me parece, a mí me parece que esas son las posiciones que tienen que asumir. Muy, muy correcto. Sí, la embajada ha dicho, le instó a respetar, a cumplir con las leyes y a la Reductoría Dominicana que no se haga con discriminación, ¿entiendes? Que no hagamos nosotros la persecución por discriminación, pero ellos que paguen los impuestos también. Exactamente, exactamente. Porque fue en las dos direcciones que opinó. Esa es la posición. Y yo le hago caso a la parte de la discriminación, porque yo he sentido la presión que le ha puesto el sector comercial dominicano. Especialmente mi hermano Iván. No, el empresariado sobre todo. Y los comerciantes. No es de ahora que viene incluso, no se le ha puesto mucho caso. El empresariado no es de ahora que viene denunciando. Los comerciantes están quebrando en el interior del país. Donde quiera que los chinos se instalan. En Santiago hay una proliferación de estas instalaciones de grandes tiendas chinas. Entonces no es que no se instalen, es que es verdad. Si usted obtiene un beneficio, pues también tiene que cumplir con la obligación Yo estoy pensando en los próximos días estaré compitiendo con los chinos. Ya, creo que... Me voy a convertir en un importador de la India. Se reabrieron dos, ya había trece, ya cerrados, se reabrieron dos. ¿Todo no era tan grave el asunto? Dos, no, porque comenzó, ante ayer fue que comenzó. Sí, porque tú llegas, porque le voy a decir una cosa, si hay algo que define y ha caracterizado a mi buen amigo Luis Vardés, es que él no anda persiguiendo gente por meter los precios. No, no, es para que hagamos un acuerdito de pago. Exactamente. Le hacen un acuerdito y te voy a dar 10 horas y 20 mañanas y dentro de 20 años te voy a dar 10 más. Eso es que debe ser así. Y el asunto no es hacerle daño ni perjudicarlo. Aquí, en la administración del amigo Danilo Medina, hubo un problema con un grupo de empresas de licor. Cuando Magín. Era Magín que estaba. Sí, 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 que le debían al Estado Dominicano como 16 mil millones de pesos. ¿Tú recuerdas? Sí, sí, sí. 16 o 38. Una cosa, una cosa que cuando, que los números cuando yo los vi me espanté. Digo, ¿y cómo deben tanto dinero? ¿Cómo deben tanto? ¿Cómo dejaron acumular que debieran tanto dinero? Y una tarde me llamó el amigo Vardés para decirme, mira, con este tema estamos llamando a los medios de comunicación para explicarles que con este tema nosotros no vamos a perseguir a nadie. Nosotros lo que queremos es que ellos paguen y yo lo veo bien. Un plan de pago que comiencen a pagar su dinero que tampoco cierren la empresa que no paren el ente productivo de la nación. El asunto del compromiso de comenzar a pagar. Y yo vi bien esa visión y lo apoyé a partir de ese día y siento que es una cultura que ha implementado Luis Vardés no solamente con los grandes deudores evasores de impuestos sino también con los pequeños. Exacto porque es un acuerdo de acuerdo a la posibilidad que esa gente porque tú no vas a quebrar lo que tú vas no sería sentido. Miren ayer señores se presentó ante las instalaciones de la Procuraduría General de la República el empresario canadiense Antonio Carbone él presentó una querella contra funcionarios del gobierno actual y de gestiones anteriores así como contra el diputado Sergio Moya de la Cruz de la Cruz Gori a los que acusa de supuestamente sustraerle bienes valorados en más de 580 millones de dólares él llegó a la incluso llegó a la Procuraduría yo imagino que está autorizado con un chaleco antibalas alegando que teme por su vida tenía también dos cajas con 298 pruebas lo que se hizo con ese tipo con carbón fue un abuso en este país con 298 pruebas se dirigió a la prensa e informó que dentro de las personas denunciadas están el citado legislador del Partido Revolucionario Dominicano Gori Dominicano no del Partido Revolucionario Moderno Gori el expresidente de la República Danilo Medina Sánchez su hermano Alexis Medina Sánchez y también los ex ministros Simón Lizardo y Donald Guerrero si es histórico ese caso es histórico ah de la actual gestión de este gobierno mencionó al señor José Leonel Neney Cabrera Abut es titular de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia lo que conocemos como el PROPET y que baila Neney ahí pero bueno mire hermano él sabrá lo que está diciendo investiguen ese caso ese es el caso de una empresa que se llamaba Sueños no se puso la querida que investigaron como se llamaba la empresa Sueños el grupo eso es un enfrentamiento entre dos grupos y eso no es político no porque eso es viejo no yo pregunto él acaba de salir no pero yo pregunto yo pregunto yo pregunto por el momento en que él está haciendo patrón yo pregunto por el momento que él está haciendo no lo que pasa es que estaba esperando salir de la cárcel porque es un tema viejo patrón tú sabes lo que hicieron con ese tipo casi todos son temas viejos tú sabes lo que hicieron con ese tipo oiganme señores él compró un grupo de bancas y estableció prácticamente un monopolio de las bancas de apuestas toda esa banquita y resulta que después que él compró las bancas lo metieron en un expediente en la justicia lo metieron preso él duró ocho diez años preso y agarraron y le devolvieron para atrás a los que él le había comprado yo creo que a él le habían descargado dos veces incluso sí pero insistían oye el detalle a quienes él le compró la banca se las devolvieron sin que devolver un chile para atrás y todavía están en manos de ellos eso es lo que él está demandando ok él compró las bancas yo las compré ah bueno en esa parte ahí le toca no ahí hay un problema feo muy feo muy feo inclusive cuando Carbone recobre sus bancas y se reintala en el país él debe recordar que también él tiene unas deuditas bueno y por qué menciona ahí a Danilo Medina bueno quizá el presidente de la república autorizó la devolución de las bancas yo no sé porque fue en el periodo también Alex porque fue en el periodo de Danilo que él vivió ese momento y no sé por qué él no mencionó a los abogados porque él debe incluir los abogados que lo persiguieron no porque él mencionó los abogados que lo persiguieron y lo fueron a coger preso en un hotel que está cerca de aquí eso lo transmitimos nosotros por radio el operativo ¿cuáles fueron esos abogados? unos abogados que también se quedaron con bueno no pues diga el nombre yo lo voy a buscar ahorita chequeate ese expediente lo voy a buscar porque eso va acá yo tampoco miren esta información señores informaciones que dan como pena la fiscalía de Atomayor acusó a dos miembros de la policía de liderar una red de secuestros y extorsión en Atomayor y entonces en Atomayor eso 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 lloran de la presencia de Dios no eso es parte de la reforma y creo que fue en Santiago que apresaron uno de los atracadores a un taxista era un policía era un policía es que el policía muchacho joven de 20 años es que el policía eso me imagino que es nuevo sí es que el policía es que el policía este no estaba en el risol entrenándose sí pero se supone que así es nuevo con una cultura es que el policía tengo un muchacho dando entrenamiento en ese risol vamos callando con eso es que el policía no está bien que hay temas pues un soborno hay temas como que están vedados no aquí no hay tema vedado no no bueno pero eres mi amigo no 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 aquí no hay tema aquí no hay tema vedado vamos a dar entrenamiento de defensa policial defensa policial aquí no hay tema vedado miren lo que yo decía es que es muy difícil con la policía nacional lograr ese cambio de cultura el policía que es un agente civil porque la policía él dice que fue la primera vez que él que él delinquió sí que le dijo que no le hicieran daño el taxista nada más que le llevaron los chelitos porque él hace eso pero nos robamos todo exacto nos robamos todo pero mira y mata lo que lo que está era bocado es un dinero para ella ha hecho un guibiris por ahí en alguna discoteca que compras una pinta pero yo decía que es muy difícil cambiar quedó grabado la cita tenía su sí la cultura del policía porque el policía es un miembro de una institución armada pero civil y entonces lo enganchan sin ninguna preparación y no importa de donde usted venga, de donde usted salga pero ya no, ya a partir de ahora pero y quien dijo que no, si estaban poniendo un letrero, un anuncio pero bueno, entrenarlo ahora lo menos se va a chillar entrenarlo ahora que lo diferente, miren fíjense como las estadísticas te dicen que muy pocas veces tu encuentras un miembro de las armadas involucrado en ese tipo de porque tiene una preparación previa un cadete se engancha y son cuatro años dándole funda o sea, cogiendo entrenamiento de toda clase, o sea cultura general entrenamiento, responsabilidad cuando son malcriados lo ponen de castigo o sea, lo preparan para tirarlo a la calle y quizás lo enseñan y le demuestran que tanto debe ser su servicio ante la ciudadanía, pero el policía viene para allá de de Junumucú no, no, pero no me justifique eso ¿por eso? ¿quién? es que vienen sin ninguna preparación ¿por qué de dónde viene uno? vienen sin ninguna preparación no, pero no me justifique por eso pero vienen con una mínima formación pero son delincuentes por eso no, no importa vienen con una mínima formación es que es delincuente es delincuente sí, sí, tienen que ser bachilleres obligatorios ahora sí ahora sí, pero no me justifique tú que es porque viene de Junumucú porque en Junumucú el 99% son entihonestas no, pero te estoy poniendo cualquier espérate que no estoy hablando de Junumucú como Junumucú pues digas Junumucú por decir algo que se puede ver como una justificación no, no, no no, no no es una justificación lo que te quiero decir es que no es lo mismo un policía a un miembro de la Marina de Guerra de la Fuerza Armada de la Fuerza Aérea que comete también muchísimas cosas y participa en muchísimas vacaciones pero no son en la mayoría no son en la mayoría el supuesto violador de la Fuerza Aérea que de origen al teano que de origen al teano pero tuviste lo que dice pero ahora dice que no que se niega que no que hace eso no tiene corazón y que hace una cosa así no tiene perdón de Dios no tiene corazón no tiene perdón de Dios y entonces y lo identificaron como la muchacha la muchacha lo identificó pero eso se comprueba la muchacha lo identificó y dos de los si la joven lo identificó pero te voy a decir algo no hay no hay no hay a mí a mí tú sabes que yo me yo me río una sí pero hay forma bueno a lo mejor ella se la quitó en el forcejeo es posible a lo mejor se la quitó en el forcejeo pero lo que quiero decir es que me da sí porque ella hizo alguna resistencia no tiene que ver sí 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 y lo primero que tú le agarras la cabeza exacto yo me río porque decía Venancio que no se tenía todavía ninguna información y que no se había podido detectar sin embargo desde un principio dos de los agentes que andaban con él haciendo el operativo dijeron que notaron que él se tardó para llegar como al lugar de donde entonces eso que le dijeron al ministerio público fue lo que yo dije pero si usted tiene un operativo o sea se adelantó el operativo para hacer eso primero no 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 ellos entraron a hacer el operativo al lugar cuando ellos entraron ya le había hecho lo que había hecho no 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 ellos entraron al operativo parece que se diseminaron ahí se quedó entonces y él entró a donde él quería entrar ok entonces por eso yo digo tenía que tener algún conocimiento porque usted no vaya a ninguna casa y que déjame ver si encuentro la muchachona para yo resolver mi problema psicosexual exactamente él tenía que tener algún conocimiento de que esa niña vivía ahí y de que los padres de esa niña tampoco iban a estar ahí entonces y no tenía unos tragos encima no le hicieron no hay muchas cosas que hay que que hay que definir porque vuelvo y digo también él tiene él es de descendencia haitiana sí pudiera haber sido hasta conocido de por ahí porque vuelvo es que no me explico parece que es haitiano haitiano señores yo quiero que ustedes vean que no que no estamos que no estamos cuestionando eso porque porque no importa que la policía puede haber lo que queremos hacer es la relación las fuerzas armadas y la policía están llenas llenos llenos en Estados Unidos hay muchísimos policías dominicanas pero lo que queremos es hacer nosotros somos un aliado sin condiciones pero no pero los haitianos sí la población tampoco tampoco es un peligro para el país lo que quiero hacer lo que quiero hacer es una relación de que es posible por eso digo lo tenemos aquí patrón que él supiera que él supiera que él vivía en esa casa como cuatro centavos y no son solo trabajadores son ellos y la familia exacto son entre buenas lo que quiero decir es la relación que pudiera tener de que él conociera esa casa a uno de ellos se le murió su papá hace unos días y yo tuve que financiar su viaje sí así es o sea eso no es el tema pero yo creo que aquí hay dos temas que debían manejarse con cierto cuidado número uno el tema de la venta de propiedades en la línea fronteriza eso deben ponerle control deben ponerle control y dos estar enganchando no es descendiente de haitiano o dominicanos de ascendencia haitiana no 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 son haitianos que están enganchando ahora para la cantidad haitiano que yo no sé cómo consiguen los papeles dominicanos para la cantidad de haitianos que hay en República Dominicana cuatro millones más de cuatro millones poco poco es el número de haitianos que delinquen si lo comparamos incluso con otra migración como la población dominicana con otra migración que hay aquí vamos a decir las cosas como son venezolanos venezolanos nada más son 117 117 mil y 50 mil entonces vamos a decir las cosas como son aquí nada más y los colombianos exacto mire el suramericano el suramericano esos son menos son menos como 27 y son terribles o sea hay como 27 y delinquen 28 27 mil 27 mil y delinquen 28 mil o sea si o sea que no me vengan a mi porque pero los malos yo creo que son los venezolanos las venezolanas parece que no tienen historia no las venezolanas supuestamente lo que dicen es lo contrario son buenos bueno miren señores para decir eso habría que probar bueno pero uno lo escucha no yo digo que uno lo escucha porque porque hay cosas que uno no la ha probado y uno sabe que son buenas como cual como un helado de chocolate por ejemplo hay comida que yo no la he comido pero yo por el olor y cosas uno sabe que por lo menos deben ser buenas miren o sea que si te pasa una venezolana por ahí con un buen perfume ya tú dices que es buena pero usted primero que cuando pasa una muellita bonita que buena está entonces vamos no no así no podemos hacer un programa retiro lo dicho por favor está retirado miren para que usted vean como son las cosas señores yo soy israelí la mujer se mete en miedo y que son ni que machos miren yo si lo digo claro para que nadie que tú dices mi casa manda a mi esposa y yo yo en mi casa tengo la última palabra yo siempre pongo el temita de de peña suazo en mi casa yo tengo la última mi mujer gobierna y es me gusta miren y con la última palabra como tú digas si exacto así mismo miren señor para que usted vean como son las cosas una cincuentena de haitianos que se encontraban ilegalmente en Estados Unidos fueron deportados el ayer se retomó la deportación y entonces pero eso nada más tenía tres meses parado amnistía internacional eso nada más tenía tres meses que pasó ahí eso nada más no se va a pronunciar amnistía eso eso nada más tenía tres meses parado por el tema no no entonces quieren que nosotros que lo aceptemos y que no y que paremos pero Estados Unidos anunció cuando lo paró vamos a parar las deportaciones por el tema de la crisis al conformarse el consejo de transición presidencial transitorio de transición usted cree que ya lo pararon inicial si lo pararon hace tres o cuatro meses está parado las deportaciones y retomaron un avioncito con cincuenta haitianos llegó anoche a Haití que bueno que es así bueno señor el lunes la semanal será desde Santiago ya que los santiagueros el lunes mire yo que pensaba ahí este lunes la semanal ah pero usted de Santiago usted se va se puede quedar allá yo que pensaba ir mire usted se puede quedar allá y nos responde desde allá la semanal si ok muy buena idea me gusta dale Román